¡La final llega y con ella se despiden los combatientes! ¡La final llega y con ella se despiden los combatientes! ¡El Guabo! Domingo 27 de septiembre a las 3 de la tarde, lugar explanada del Centro Comercial Municipal. Fueron las ciudades escogidas para el Combate Tour. ¡La final! ¡El último Combate Tour de esta temporada y tú tenés que ser parte de este Combate Tour! No puedes faltar porque van a estar los finalistas para esta temporada. Ya lo sabes, le vamos a recordar la fecha. Sábado, Machala, en el Malecón de Puerto Bolívar. Ahí tenés que ser tú a las 4 de la tarde, el día sábado. Siguiente parada. Pasaje. Mira usted cómo nos vamos a pasaje. Plazoleta del Malecón, el domingo 27 de septiembre a las 1 de la tarde. Y de ahí a El Guabo. El Guabo esplanada del Centro Comercial Municipal a las 3 de la tarde. Fantástico este Combate Tour en último de esta temporada. Y ojo que estarán los finalistas, así que es importantísimo que ellos sientan tu apoyo y si quieres me gana el equipo naranja o el equipo azul. Este fin de semana, el Combate Tour. No te lo pierdas. Mata. Mata, aquí está. Ok. Nos habíamos quedado en un tema. La pregunta para Carlos José era si él podía revelar el nombre de su novia. Aquí está el teléfono. Entonces, Carlos José necesitó que converses con ella. Hay cosas que yo me entero. Ya estoy al lado de él. Entonces, realmente hay cosas que yo ya sé. Pero yo quiero que el público lo sepa también, Mata. Aquí está. Compi, ¿sabes qué es lo que pasa, compi? ¿Sabes qué es lo que pasa, compi? Lo que pasa es esto. Lo que pasa es que tú ya lo sabes. Y el público sí. Usted quiere que el público sepa. Pero mira cómo me tienen amarrado. Así que... Es la única forma que tú nos puedas decir la verdad. Pero, compi. A ver, ok. Si vendrías a las siete de la noche, no pasara esto. Pero, ¿por qué media horita? Siete y media. Media horita... Ok, vamos, vamos. Aquí está. Ya, ok. Venga. Está bien. Ya. No falta. A ver si te autoriza. A ver. A... Aló. ¿Cuándo no puedo revelarte? Ya. 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 ¿Qué dijo? Compi, cierre la llamada. Que los minutos no son... Ya, 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 ya. Chao, chao. Chao, mi hijo. Ok, vamos a volverle a hacer la pregunta. Ya cerré. Con... A ver, a ver, a ver. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Voy a revelar, pero tienes que decir la verdad. Que acerté en las preguntas porque soy inteligente. No. No. Vamos, vamos. La pregunta es, Carlos José, ¿cuál es el nombre de su novia? Su novia, novia oficial. Dígalo. Compi, lo voy a decir, pero antes déjenme decirte una cosa. Ya, qué cosa. A ver. Le vamos a dar opciones. Ya, la persona, la persona con la que estoy en este momento es una persona que... Otra vueltita más, otra vueltita más para convencerlo. No, 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 no. Una más, ya, ahí está bien, ya, ya. Para que salga más. Una más, para que salga rápido. Vamos. Vamos a las opciones, ya. A ver, a ver, termina de decir. La persona con la que estoy es una persona que me gusta desde hace muchos años atrás. Nunca jamás en la vida, nunca jamás en la vida habíamos tenido algo porque... Bueno, no sé, realmente, porque siempre habíamos estado... O sea, yo estaba amarrado, yo estaba soltero y ella estaba amarrada y cosas así. Y es una persona muy respetuosa, es una buena mujer, muy tranquila. ¡Apúrate, papá! Y aparte, y aparte es mi heroína. ¡Apúrate, papá! Y tiene superpoderes. ¡Shizuka! ¡Shizuka! ¿Es Shizuka? Esa es una opción, ¿no? Sí. Shizuka, no, ya está con Pipsi, ya no puede. No es Shizuka, no es Shizuka, ¿ok? Ese es uno, dos. Estamos intentándolo. ¡Apúrate, papá! Estoy muy feliz, nos está yendo muy bien. ¡Apúrate, papá! Pero me prometen que me dejan bajar de aquí. ¡Apúrate, papá! Tienes que decir el nombre de tu novia. Tienes que decir. Y no me dan ni una vuelta más. ¡No! Si te creemos, por supuesto. O sea, si no me creen, me dan vuelta. No es que no me van a creer, porque es demasiado espectacular para ser cierto. Karina. ¿Qué? No. Mireya. 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 No es Mireya. ¿Chela? No es Chela tampoco. Margaret. ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Es Juliana! ¡Juliana! ¡Juliana Gómez! ¡Sí! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡No se lo que lo creen! ¡Vuelta! A ver, repítelo. ¿Quién es su novia? Es Juliana Gómez. ¿Juliana Gómez es tu novia? ¡Sí! ¡Dile otra vuelta! ¡Dile! ¡¿Por qué no me pueden creer?! Es Juliana Gómez, en serio, y quiero decirle que, quiero decirle, no, es mi entrenadora, pero, pero también es mi amor. Lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí. Juliana, si es realmente Juliana, Juliana vendrá mañana acá al circuito que lo va a entrenar y lo va a salvar. Quiero mandarle un saludo a Brianna Valentina Peñerrera Figueroa, que está traumada con el disco chino que ha visto en combate y se pegó aquí en la nariz por jugar el disco chino. Así que Brianna, te mandamos un fuerte abrazo. Eres hermosa, hermosa. Chicos, chicos, ¿tienen algún saludo? Aprovechen, esto no pasa casi nunca. Por supuesto que quiero mandarle un beso enorme a mi padre y a mi madre, que los amo mucho. A la gente de Bastión Popular. ¡Ven, ven, ven! Saludos para Galápagos. Yo para mis papás, que los amo muchísimo, y a mis sobreros que reciben. Un saludo para mi hijo, Justin, y para mi hija, que los amo mucho. Un saludo para toda mi familia, esa. ¡Que viva, que ve, de imanta! Un saludo para mi esmeralda querida y mi kirindé, a mi mamá y a mi papá, los quiero. ¡Vamos, mamá, que me apoyan siempre! ¡Que viva, combate! ¡Que viva! Y nadie te cree que lo sé. ¿Cómo quedó la noche? La noche queda de color azul. Seis para los azules. Dos para los naranjas. Mañana no se pierda en combate, que va a ser fantástico. Los azules. Que los azules ganan. ¡Darle una vuelta a Carlos José! ¡Chiquilín, denle una más! Nos quedamos con la noticia, luego viene Copa. ¡Bombita, feliz día que está pasando maravilloso! ¡Nos vamos! ¡Chao! ¡Chao, chicos! ¡Nos vamos hasta mañana! Hermoso programa. ¡Joliana, Juliana!